Atención dental, fonodiología, otorrino, visual y más son parte de los programas que otorga Junaev a todos los colegios de la comuna. Esto en colaboración con la municipalidad a través de la corporación. Ahora bien, las atenciones estrellas pertenecen a la práctica dental, con profesionales que se han ganado el cariño de sus pacientes y con atenciones cada 30 minutos debido a su gran éxito. Yo tengo dos hijos en el colegio municipal, en el colegio Villaseca y la atención en este módulo es excelente. En la parte profesional y también en la parte personal. Mi hija chiquitita de prekínder no había asistido nunca al dentista y el doctor se dio todo el tiempo, la educadora también, jugaron con ella, hasta que ella se dejó revisar su boquita y todos sus dientes. ¿Te gusta venir al dentista? Sí. Bien. ¿Llamaron a una humedera? Y eso. A los niños los más chiquititos comenzamos con un video, les enseñamos la forma de lavado de dientes, cómo prevenir las caries, el alimento que deben ingerir. Y con los más grandes ya empezamos con crípticos, con videos más profundos y así vamos. Para pedir las horas al módulo dental solo debe contactarse al número 987131025, donde podrá recibir la atención de los profesionales cuyo objetivo es llegar a la mayor cantidad de niños posibles, desde prebásica hasta octavo. Nosotros como módulo Junaev, primero lo que tratamos de promover la gente es que todos los niños tengan salud en su boca. ¿Cómo recuperamos la salud? La verdad es que es un poco difícil a veces porque nos llegan casos súper complejos donde los niños no han tenido atenciones dentales durante mucho tiempo o desconocen un poco cómo es el cuidado que requieren en su boca. Entonces nosotros tratamos con procedimientos como extracciones de algunos dientes, tapaduras de otros, incluso hacemos también tratamientos de conducto en los dientes primarios, como para tratar de devolver un poco esta salud que se ha ido perdiendo con el tiempo. Nuestro objetivo es tratar de llegar a la mayor cantidad de niños que tenemos en la comuna y que están en convenio con el módulo Junaev. Bueno, aquí nosotros trabajamos con cuatro colegios que son los Rosales del Bajo, el 131, Francisco Javier Kruger y Villasec. Ellos pueden dirigirse automáticamente al apoderado y pedir la hora directamente o puede ser también a través del teléfono, 871-310-25. Ellos solamente llaman y yo le agiendo la hora. Sumado a lo anterior, durante este día lunes y el próximo 8 de agosto estarán con supervisiones de funaudiología para los alumnos que mediante una encuesta fueron derivados al servicio. El programa Solo de Estudiantes entrega tres áreas que tienen que ver con la parte de otorritmolaringología, traumatología y oftalmología. En particular lo que estamos haciendo hoy es el proceso que se llama screen auditivo o tamizaje auditivo. Lo que hacemos principalmente es una otoscopía donde revisamos su oído para saber si es que, por ejemplo, algún niño tiene alguna obstrucción, inflamación en su oído, alguna alteración. Y posteriormente hacemos un screen auditivo para saber cómo está su audición. Es fundamental que nosotros detectemos lo más tempranamente posible alguna patología auditiva para poder hacer algún tipo de tratamiento y que estos niños no tengan alguna alteración en lo que tiene que ver con su etapa escolar. El proceso que FUNAEP siempre lo ha tenido es a través de una encuesta. Esta encuesta es llegada primero al profesor y también después esto se le hace llegar a los apoderados en donde ellos deben completar. Y también ellos poder registrar alguna duda, por ejemplo, el otorrino o también en el área visual de los estudiantes. Esto es muy importante que sea completada porque es la única forma de poner atención en el estudiante. A diferencia del dental, esta supervisión no es con toma de hora. Son derivados mediante una encuesta realizada en los colegios, la cual responden los profesores jefes y apoderados. El llamado es tanto a responder los formularios con responsabilidad como a asistir a los módulos dentales. De esa forma, atender a la mayor cantidad posible de estudiantes que lo necesiten. Gracias. Gracias. Gracias.